Ya nos metimos entre lo que queríamos y yo creo que el rival de Cuba es muy importante, tiene un buen fútbol y tenemos que agatar la orden del profe. Yo creo que es muy importante practicarlo desde ya por la banda, con mis compañeros hacer las cosas bien y para los delanteros alimentarlos bien. Sí, 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 todos los rivales son complicados, creo que todos vinieron a competir, como nosotros, pero estamos bien concentraditos para lo que se viene.